Hola a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy estamos en Tower of Fantasy, nuevo juego que tiene bastante de lo que hablar Está petándolo la verdad, y es un juego que es rollo Genshin Impact, está para móvil y para PC, yo en mi caso estoy en el móvil No sé cómo me va a ir, aviso, porque es un juego que consume bastantes recursos, repito, rollo Genshin Impact También tiene algo de Battle Royale y demás, así que nada, esto no sé qué significa Vale, ya está, vamos a ver cómo va, yo creo que va a ir bastante lagado por el tema de que se necesita un móvil bastante más tocho Pero bueno, vamos a probarlo, tiene muy buena pinta y como siempre vamos a darle un poquito de voz Y vamos a saltarnos las animaciones, ¿por qué? porque quiero ver optimización, jugabilidad, etc, etc, vale Escribe el nombre del nómada, elegimos o el hombre o la mujer, en este caso vamos a coger el hombre y ponemos Nuestro nombre, en este caso Draza Vale, y le damos a continuar, vamos a ver cómo va, no sé yo si me va a ir muy bien, repito Servidor no disponible ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Servidor no disponible ahora Vale, gracias, gracias, gracias Vale Estética rollo anime, vale Y he leído algunas cositas, algunos comentarios El juego sí es verdad que tiene una calificación bastante baja Pero es que este tipo de juegos al principio tiene muchísima controversia Pay to win, por así decirlo Al final la mayoría de juegos es pay to win en el sentido de que Tienes que jugar un año Si quieres estar al mismo nivel que una persona que haya metido dinero en un mes Entonces, bueno Vale, aquí tenemos a nuestro personaje Tenemos el joystick invisible o semi-invisible Y aparece para movernos Y a la derecha tenemos cositas como pegar Wow, bastante buenas las animaciones Un dash y el salto, ¿vale? Que puede ser doble Vale, perfecto Aquí tenemos un arma Que la vamos a coger ahora mismo Cuchilla magnética Vale A ver, a ver, a ver Los gráficos ya os digo, los tendré en bajo de forma predeterminada seguro Así que no me molesta Vale, usa ataques normales para derrotar a los enemigos ¿Vale? Prueba usar tu habilidad del arma Dale una lección al enemigo ¿Vale? Wow Bastante buenas animaciones Bastante buenas animaciones Ni tan mal Ya os digo, los gráficos no están en alto Pero ni mucho menos Pero sí es verdad que se ve bien el juego La verdad Es agradable el tema del movimiento ¿Vale? Vale Podemos saltar Cuando estamos en la pared Caer hacia abajo ¿Vale? Podemos atacar Hostias Pegando un salto desde la pared Bastantes cositas ¿Vale? Perfecto Vale, esto que es Cofre de ruina Venga, vamos a cogerlo Ojo Núcleo de fuego Núcleo magnético Bueno, este juego tendrá mil cosas Mil millones de cosas De objetos y de mejoras Pero bueno, ahora mismo Estamos en lo que viene a ser Un poquito en el tutorial Comienzo de la historia Para ver un poquito Pues la jugabilidad Optimización y demás Un boss Perfecto Quiero atacar Quiero atacar ¿Estoy haciendo yo las animaciones? No, no sé No sé, yo estoy haciendo yo Ah, vale, no Me está diciendo en la derecha Lo que hacer ¿Vale? Eh, animaciones buenísimas Eh Ya no solo jugando tú Si no en este caso Vale, gracias por los guasas Si no en este caso Es como una especie de cinemática Que también controlas tú un poco Lo cual está bastante chulo Eh Me ha tirado el cerdo Vale Va bastante petado La animación Pero si a ver que está bastante guapo Vale, saltamos No sé qué Guau, eh Mola, mola, mola bastante Así que nada Vamos a seguir hacia adelante A ver que nos encontramos más Bastante bonito Bastante bonito Me mola que hagan este tipo de juegos Para móvil Aunque mi móvil No es que sea A lo mejor del mundo Pero mola ¿Vale? Usa armas elementales Para atacar Usa armas Joder, no sé Lo que pone, tío Que sí Que usa Armas elementales Que te elemento En este caso Estas como rayos O algo así Para abrir ciertas puertas ¿Vale? En este caso Pues es conveniente ¿Vale? Atacamos al aberrante este Perfecto Nos movemos así Haciendo dar Guau, tío El combate es como súper Fluido La verdad es que es súper fluido Vamos a hacer la habilidad Tacatacatacatacata Y aquí hay bastante peña Pero bastante ¿Vale? Las animaciones son bestiales Y van muy fluidos Pero muy fluidos Joder Con los whatsapp, tío Por favor En serio Se ponen a mandar whatsapp Justamente cuando estoy grabando Vale Fuf, mola Mola Por ahora decís que los gráficos me gustan La optimización me gusta Porque si en mi móvil va medio que La optimización tiene que ser buena Parece ser que va a ser un juego Bastante chulo Si es verdad que estos juegos Ya han salido en Japón Y tienen su tiempo Pero bueno Cuando sale de forma global Pues ya se ponen más las pilas Y mola bastante En el PC también tiene que estar muy guapo Sinceramente Lo que pasa es que no tengo un PC Nada, nada, nada bueno Pero tiene que estar muy, muy guapo La verdad Yo lo he estado comentando Y a esos rollo Genshin Impact Ahora mismo parece bastante diferente Pero es del rollo Por lo que tengo entendido Si estoy equivocado Dejadmelo en los comentarios Y si queréis Más vídeos sobre este juego Que pueda ser que le dé caño Dejadmelo también en los comentarios Le dais like Os suscribís Campanita ETC Vale Vale Déjame que no quiero ahora mismo Omitir la escena Reducir a la inversión en la historia Quiero saltar Que ahora mismo no me ve Hostia vale Vale, 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 vale Va a ver mapita Mundo libre Mundo libre Si verdad Bueno, más o menos Ahora mismo no se ve demasiada cosa Pero Aquí vamos a tener que empezar a hacer ya emisiones Y cosas de estas Lo cual Es más Coñacete Vale Aquí estamos en el mundo Ya os digo Se ve bastante mal Porque están gráficos bajos Es que como lo pongan gráficos Altos Que por cierto está Arriba a la derecha El tema de ajustes A ver A ver, a ver, a ver Los ajustitos Básicas No se que Es bastante Ah mira Hay estilos Estilos diferentes Que guay Tío Ajustes en la pantalla Madre mía Está bastante guapo Bastante Bastante guapo Conformidad No se que Idioma Los controles Como veis Pone controles Controles de mando De play Flipa Flipalo Flipalo Vale Tenemos por ahí Armas A ver Que podemos ver por aquí Bueno Este interfaz Un tanto raro Ya os digo Que se ve bastante mal El tema de De los gráficos Bajos por el Por el móvil Pero en general El juego está bonito Tenemos por ahí Armas Y demás Bueno Supongo que tendremos Muchísimas cosas Que hacer Logros No se que Misiones Así que nada Vamos a hablar con esta A ver que nos dice Y pues Seguimos un poquito A ver Necesito Pasar esto No quiero Saltar Vale Gracias Me imagino que si En los comentarios Nunca me ponéis El por qué saltar La historia Es que os da Un poco igual ¿No? El tema Vale Esto que es Cuchilla magnética Vale Ya la tenemos otra vez Perfecto Perfecto Y aparece por ahí Un Un avión Vale Típica cinemática Para enseñar el mundo Está chulo Está chulo La verdad que sí En PC Se tiene que gozar El juego Me dejas en paz Tío Quiero Mirar Cuatro Cosillas Antes de terminar No me va a dar tiempo A ver cómo se escucha Bueno Bueno No se escucha mal Lo que pasa es que Esto es lo suyo Es ponerlo en japonés Me imagino que habrá Voces en japonés Pero salían en inglés Y no me he coscado Vale Todo el lagazo La virgen niño El lagazo De la animación What Este juego por cierto Es muy personalizable Tiene muchísimos rasgos De personalización Por lo que he visto De personaje Creo Aunque ahora mismo No lo hemos No lo hemos personalizado Nada Bueno Me la hay en paz Super kawaii Esta Esta niña Y hace un calor Que me muero Tío El juego mola Lo poco que hay de tutorial Te enseña cuatro cosillas Y puedes ver La fluidez del juego A la hora de esquivar De atacar Te presenta Que si hay Tipos de armas Elementales Y demás Lo cual está bastante bien Y se ve bastante bien Y me mola Eso tela Vale Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Quiero mirar antes de nada Déjame en paz Tío Ahora mismo La arma Si tengo la cuchilla magnética Aquí Me subo a nivel 2 Por cierto Como ve Cuchilla magnética Nos pone Pues la fuerza que tiene Las habilidades El ataque resistencia PS Que nos da Y es de tipo eléctrico Supongo que habrá varios tipos Varios tipos No sé Qué tipo habrá Pero bueno Y aquí tenemos al personaje Con muchísimas Mira Ataques de fuego De hielo eléctrico PS Crítico No sé qué Bastante guay Bastante cosita Bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Una visión muy rápida Y muy general del juego Buenas gráficas Aunque En mi móvil No se vemos allá Pero está bastante bien Buena optimización Buenas animaciones De Tanto de cinemáticas Como de En combate y demás El juego tiene muy buena pinta Muy 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 buena pinta Así que nada Yo lo voy a seguir jugando Si queréis algún vídeo más del juego Pedidmelo Si tenéis alguna duda Pues También me lo podéis poner En los comentarios Y nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo